Quiero saber cómo estás. Bien, bien. Contento por el triunfo del otro día, así que bueno, la verdad que hubo un buen nivel de todo en lo personal, de cada uno, así que bueno, feliz por eso y seguir poniendo el camino. Se ha recuperado, ¿no? De hecho fue tal banco. Sí, sí, bueno, la verdad que me tocó entrenar cuatro días esa semana y bueno, ahora que tenés un video mío, por lo menos mí bien y a eso también que volvimos de recuperación y bueno, así que nos metimos y bueno, feliz por estar en el grupo y seguir por eso. ¿Cómo lo viste de afuera al equipo? Bien, bien, se lo vio sólido, la verdad que sabíamos que era un equipo que no venía a jugar al fútbol porque no tenía esa idea de jugar, de salir rápido, mucho pelotazo, la verdad que era muy fuerte en la parte defensiva y en el jugadero, así que bueno, había que ganar en ese lugar, se lo ganamos y bueno, fue cuando pudimos jugar encontrar los pases y desguardar y tirar el centro y llegar para el gol, lo hicimos, así que bueno, cumplimos con lo que entrenamos la semana, así que de ese lado feliz. ¿Estaba lindo para jugar? Sí, sí, hermano, aparte de la vuelta, el marco que había, así que bueno, la verdad que lo esperábamos ya porque sabemos que la gente, la ilusión que hay, lo que se generó, así que bueno, nada, que la gente confía y que sí por este camino, que todos tenemos un objetivo y bueno, desde ese lado que estén así conforme con el equipo, se alegra, pero bueno, recién arranca esto, así que es largo, no va a tocar perder, no va a tocar ganar, no va a tocar empatar, así que, así que bueno, pero hay que seguir poniendo el camino, sabemos que ahora viene un rival difícil y bueno, ya lo entiendo. A ver, me acerco también a Mario Sanabre que también está haciendo el ejercicio, se está diciendo. ¿Es casi el mismo tiempo viendo el ejercicio que estaba? No, no, sí, sin duda, la verdad estamos todos muy parejos, hoy puede jugar uno, mañana puede jugar otro, pero lo importante es siempre estar a la disposición del técnico y entrenarse bien. No puedo entrar en un momento del partido, te salieron las cosas, encaraste mucho, Mario te dijo que pares un poquitito porque te iban a pegar. Sí, sí, Mario, la verdad me cuida mucho, pero me decía que fue normal que siga encarando, pero que la suerte es rápido porque ellos me estaban buscando para pegarme, pero por suerte tocaba y siempre iba a buscar y un par de favos que no cobraron, pero muy bien, me sentí muy bien. Pero tú no te agarraron, ¿no? No, no me agarraron, la verdad, entré muy bien, estaba muy metido en sí, por esa la gente que vinieron, que vinieron nuestras familias también, pero ver el estadio así como estaba en el banco suplente me dan ganas de llorar porque es algo muy lindo que la gente nos reciba así. ¿Viste mucha gente en la platea, digo, de la familia? Sí, sí, vinieron casi toda la banda de Claypool, así que sí, vinieron todos, amigos, muchas familias. Pero muy contentos, muy contentos por la gente que vino también y la fiesta que fue, eso, lo de los celulares, eso fue tremendo. Pero ahora hay que seguir, ¿no? ¿Cómo ves lo que viene? No, no, lo vemos bien, sí, creo que estamos en un buen, hicimos una buena pretemporada y ahora está todo muy parejo, puede jugar cualquiera, pero la verdad el equipo está muy unido y se armó una gran familia. Y hay una gran expectativa, ¿no?, de parte de todos. Sí, sí, sin duda, el técnico ya tiene en la cabeza que vamos a ascender. Yo siento que este va a ser el año positivo. Tuvimos un año muy irregular el año pasado, pero este año Mario vino con algo en la cabeza y el primer día nos dijo que quería ascender y nosotros nos estábamos metiéndole garrote, como él dice, para darle esa ilusión a la gente y seguir creyendo, como dicen todos. También buscarás que sea tu año, ¿no? Sí, sin duda, sé que le puedo dar mucho al club, la confianza del técnico es muy importante, siempre me está hablando, siempre me pide cosas, la verdad que eso es muy importante para mí, pero siempre hay que entrenarse y estar preparado para lo que viene. Gracias, Mario. Gracias. Mario Sanabria. Bien, bien, Monico hizo bien, ¿no?